Estamos acá relanzando el programa ProSane, que es un programa de salud en las escuelas. En realidad ya se estuvo trabajando en este programa, por eso decimos relanzamiento. Ahora tenemos una referente en Región Sanitaria Cuarta, que es Carina Bonacalza. Nos llamó por teléfono, pero hoy no pudo asistir. Este programa consiste en visitar las escuelas públicas y privadas con un equipo de salud, haciendo un control a los niños y niñas y adolescentes, un control médico, control de vacunación, odontológico, oftalmológico y fonoaudiológico. Así que bueno, convencidos de esa articulación, de esta manera de trabajar entre salud y educación, en este examen, por eso queremos agradecer en realidad, la presencia de Gladys Manselli, que es la inspectora de nivel primario, y Estela Ilvento, que es inspectora distrital. Y bueno, este es el equipo de ProSane, de las chicas que van a visitar las escuelas. Entonces, Leticia Mustapic, que es médica clínica, y Marcela Lovalvo, que es fonoaudióloga, y Valeria Beltrán, enfermera. Así que bueno, y no pudo venir Magdalena Monaldi, que es la odontóloga. Así que bueno, estamos contentos de trabajar de esta manera articuladamente. Sabemos que todo lo que hagamos en los niños gravita después en su salud futura, en la vida adulta. Así que bueno, acá estamos. Para trabajar seguramente lo vamos a hacer después del receso de invierno. ¿Cómo se va a implementar? Bueno, las chicas quieren contar un poquito, que ya las que estuvieron trabajando en esto. Marta. Bueno, en realidad el programa, como les decía Bani, incluye a todas las escuelas privadas y estatales de la ciudad de Salto. Y trabajamos fundamentalmente con chicos de primer año y sexto año de las escuelas primarias. Lo que nosotros hacemos es dirigirnos a las escuelas, por eso la colaboración de las inspectoras, para informarles al equipo directivo y los equipos de orientación acerca de cómo se va a implementar. Lo que se va a llevar es lo que les va a llegar a los papás, que son en definitiva quienes tienen la decisión, porque deben autorizar a sus chicos a poder ser evaluados por los profesionales. El niño que no tiene autorización, por supuesto, no se lo evalúa, y esto es una decisión, insisto, de los padres, pero convocamos a que los papás, por supuesto, conozcan esto y que acepten hacerlo. De hecho, pueden acompañar a los chicos, si no están los papás, lo acompañan los docentes. Entonces, el equipo directivo, quien esté presente, los acompaña. Se les envía una ficha con un pedido de autorización y allí van a tener un poquito más de información de todo esto. Se da el día, la fecha, la hora en la que vamos a concurrir y los niños ese día se llevan una evaluación completa. ¿Y que lleva la libreta sanitaria? Es fundamental también para el control de la vacunación. Nosotros lo que hacemos es evaluar al niño o niña y esto después se deja en el colegio, las necesidades de intervención o de derivación. O sea que cada chico va a saber qué fue evaluado y qué necesita, digamos, como interconsulta. Esto es para tranquilidad también de los papás, de que, bueno, todo lo que se realiza en ese momento queda en una ficha y ellos tienen acceso a esa ficha. ¡Gracias!